Mientras me formaba en total reclusión Mientras lo de adentro de mi cuerpo se unió Se escribía un libro con mi diseño Tú estabas ahí porque nací para ti De nada 1972 fue el año que me descubrió Unos dicen que fue bendición Otros dicen que fue maldición Sin importarme todo el riesgo Viste cascaras sin miedo Sin importarme todo el ruido Tu atención fue mi comienzo 1972 Aunque no era famosa Desde entonces fue el efecto dominó 1972 1972 fue el año que decidió que tú me conocieras y tú te descubrieras Todos queremos hacer el bien No existe un patrón de fe Todos llegamos a un cruce Ahí todos diferenciamos Ahí todos diferenciamos Las decisiones que hacemos Tienen que ya haber pasado El día en que tú naciste No fue casualidad No fue casualidad No fue casualidad es claro 1972 Aunque no era famosa Desde entonces fue el efecto dominó 1972 1972 Fue el año que decidió que tú me conocieras y tú te descubrieras En una encubadora fue tejida En una encubadora fue tejida En una encubadora fue tejida Si tú te descubieras 1972 Aunque no era famosa Desde entonces fue el efecto plomino 1972 Fue el año que decidió que Tú me conocieras Si tú te descubieras 1972 1972 Aunque no era famosa Desde entonces fue Un efecto plomino 1972 1972 1972